¿Qué pasa cuando un partido se opone al presidente una y otra vez en función de sus principios, sus doctrinas, su proyecto, sus estatutos? Pues quizá el partido se ve palmadas en la espalda por defenderse a sí mismo, pero les doy un ejemplo de qué pasa cuando no se ve esa coordinación. Bush y la inmigración. El presidente Bush pone sobre la mesa un plan migratorio comprensivo basado en la idea de que el partido republicano tiene que ampliar su base electoral atendiendo las demandas legítimas de los mexicanos que habitan el país. El partido republicano le dice, lo sentimos mucho, pero eso no va de acuerdo con nuestra historia, doctrina, principios y estatutos. Nosotros somos un partido que se opone a ese tipo de reformas. ¿Qué sucede? El partido republicano le sabotea la agenda migratoria al presidente Bush. ¿Y qué sucede al final del día? Es una victoria para el partido republicano, pero es una victoria pídrica. Es una victoria que va a adelgazar sus bases en el largo tiempo y que además debilita al presidente. Entonces quizá sea necesario que el PAN reflexione sobre su papel en el próximo gobierno. Bueno, ustedes no quieren ser eco, quieren ser voz, pero ojalá sea una voz que ayude al presidente a gobernar mejor, atendiendo una agenda amplia y no solo la agenda del Partido Acción Nacional. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora, totalmente de acuerdo. Nada más quiero insistir en que no queramos ver a un partido incondicional en todos los aspectos, en todos los sentidos, respecto al presidente. Pero también tiene que haber la madurez para que el partido en determinado momento, si advierte que algo no es lo mejor desde su punto de vista, se lo pueda expresar con toda tranquilidad al presidente. Así como se ha expresado un caso extranjero, por cierto, yo pongo dos casos vividos en México. El presidente Fox llegó a un momento en que estaba empeñado ya en facilitar, en promover, en impulsar el desafío de López Obrador. Y en el partido había un apoyo total a nuestros legisladores que estaban en esa tarea y al presidente. Cuando vimos que eso estaba generando un problema muy fuerte, y inclusive estábamos haciendo presidente de facto a López Obrador. Ya en la presidencia del partido, a las dos semanas de ser presidente del partido, yo le dije al presidente Fox, soy presidente, con todo respeto. En este tema no te vamos a acompañar. Tienes que entender que mi principal agregación como partido no es decirle que sí a todo lo que haga el presidente. Yo entiendo que el principal responsable ahorita, sobre todo en el tiempo que tú ya vas casi de salida, es lograr que ganemos la presidencia de la República, y ya la estamos perdiendo desde ahora. No hubo una respuesta con sonrisa, porque el presidente ya estaba muy claro a dónde quería llegar. Sintetizo, pasaron tres semanas de discusión, de debate, de reuniones, de encuentros, y finalmente accedió al presidente Juan. Ya me convencí, creo que tienes razón, ahora propónganme cómo le hacemos. Ya, de acuerdo, ¿cómo le hacemos? Y le hicimos una propuesta. Y aquellos momentos de discusión, a veces agrias, no quedaron con un saldo de resentimiento, de enojo, no. Es un caso aquí. Muy bien. Y.